que sea gestor de paz no me importa lo grave es que mienta Uribe sobre Mancuso el expresidente se pronunció sobre el anuncio hecho por Gustavo Petro el pronunciamiento hecho por el presidente Gustavo Petro referencia a un posible nombramiento del ex paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz ya tiene reacciones en los diferentes actores políticos del país el expresidente Álvaro Uribe fue uno de los que se pronunció por medio de redes sociales asegurando que lo que le preocupa son las mentiras de Mancuso el proceso de mi gobierno desmovilizó aproximadamente a 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso se lee en la primera parte del trino Uribe seguidamente el líder del centro democrático agregó que el presidente lo nombre gestor de paz no importa lo grave es que mienta y que haya discriminación por último ha añadido que existen otros condenados por paramilitarismo y crímenes en el conflicto armado que también deberían ser parte del proceso de paz como Jorge 40 ya admitió que no conoce ninguno de los dos implicados y que no les ha pedido ni les pedirá que lo favorezcan Petro en su anuncio aseguró que el proceso de paz entre el gobierno Uribe y los paramilitares aún no ha terminado aún no se sabe toda la verdad sobre las haciendas entregadas que en parte se han perdido en manos del estado o han sido recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados es por eso que para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz se lee en el trino hay que recordar que el mismo mandatario nacional se había referido a las declaraciones de Mancuso ante la JEP advirtiendo que se deberían seguir el ejemplo del paramilitar refiriéndose a las versiones sobre la participación activa en el conflicto armado de políticos y empresarios activa en el momento 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 en el momento